En la sede de la OTAN en la capital belga, los ministros de Relaciones Exteriores de los 32 países pronunciaron breves discursos, cortaron un pastel y celebraron los logros de la poderosa Alianza Militar, pero sin olvidar las amenazas que las echan. En su discurso por el aniversario, el secretario general de la Alianza, el noruego Jens Stoltenberg, se refirió a una de esas preocupaciones, referida a un distanciamiento entre Europa y Estados Unidos en materia de defensa y seguridad. No creo en Estados Unidos en solitario, de la misma forma en que no creo en una Europa en solitario, creo en Estados Unidos y Europa juntos en la OTAN, porque juntos somos más fuertes y estamos más seguros. Para Stoltenberg, la Alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y los Estados Unidos corresponde a una perfecta simbiosis donde ambos son ganadores, puesto que para Europa es tener un aliado fuera del continente y para la nación norteamericana significa tener una alianza con diversas naciones, la más grande a nivel global. Igualmente, la guerra de Rusia contra Ucrania marcó un antes y un después para la OTAN, una organización que Stoltenberg definió como la más poderosa, duradera y exitosa alianza de la historia. Ese conflicto hizo que la OTAN dejara de lado sus divisiones, cerrara filas del lado de Ucrania, sumara dos países como Suecia y Finlandia al bloque y fortaleciera su flanco oriental más próximo de Rusia. Los países de la alianza ya han enviado a Kiev decenas de miles de millones de dólares en ayuda en equipos militares y armas, demostrando así la importancia de solucionar este conflicto para establecer una alianza fuerte y duradera.